Queríamos entrevistar a un dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que están en el centro de las protestas que se realizaron el día de ayer, al compañero Cristian Erramuspe, el Vasco, conocido por todo el Vasco, Secretario General del Frente, 22 de agosto, y Secretario de Acción Política de la propia UTEP. Ahí vemos que Dayana está intentando comunicarse. Allá habla, así que parece que estableció la conexión. Entonces, en breves segundos, vamos a estar hablando con... Ahí, Cristian, Dayana me hace seña que estás en línea. Cristian Erramuspe. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo le va? Compañero Vasco, me han hablado bien... No nos conocemos, por lo menos... Pero me han hablado bien de usted. Yo te conozco, pero bueno. ¿Cómo andas, bien? Que es un viejo luchador de los 2000, ahí de las rebeliones de aquel momento. Sí, 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 que nos formamos. Uno de nuestros libros de cabecera, allá por el 2001, era El Avencero Morir. Ah, qué honor, eh. También lo hizo nuestra generación. Qué honor, bueno, bueno. Escuchá, estamos acá con Mauro Fontenla, y recién dijimos algo acerca de la situación que se les ha presentado al conjunto de los movimientos sociales, y entonces ustedes, un poco en el centro de la escena de esta situación, queremos que nos cuenten, bueno, qué es lo que está pasando, cómo se presentó esta situación, qué piensan hacer. Bueno, mirá, nosotros, bueno, como ya saben, ayer movilizamos, ya veníamos, en realidad, hace ya tres semanas, nos juntamos ahí en el Secretariado de la UTEP, y resolvimos, más que nada por el tema de alimentos, empezar a movilizar, lo que es el Frente del 22 de Agosto, hace unos, eh, junto a organizaciones hermanas, como la 29 de mayo, y Leva Perón, nos movilizamos en distritos, en 12 provincias, 14, perdón, 14 provincias, hace dos semanas, ya veníamos medio que, que viendo que independientemente el tema de alimentos, que nos deben a los comedores, desde siempre, ¿no?, y a los merenderos, y que además vienen a fiestas, pero ya veíamos que había que, hay que ganar la calle, porque está complicada la mano, bueno, y ahora, surgió esto último de, de, de frenar, del intento de frenar el pago, todavía no está confiado, ¿no?, a, a millones de compañeros que cobran el salario social complementario, le ha rebajado, 200.000, salarios complementarios, que, en realidad, hasta ahora, es lo único que, lo cual se ha avanzado, pero, respecto del cobro, que sería el día lunes, de los salarios social complementarios, respecto de lo que es el aguinaldo, que, que, bueno, que no es de ahora, ¿no?, que es algo que, que ganamos ya por el 2003, que el conocido aguinaldo piquetero, que eran 500 mangos, y que los salarios social complementarios, sigan sujetos al, al salario mínimo vital y móvil, que también lo quieren desenganchar, no hay novedad, estamos sosteniendo, por supuesto, la movilización del día, del día miércoles, y seguimos en estado de la movilización, y esto va a ser a nivel nacional, después veremos el carácter, la forma, se discutirá, Paco, ¿qué argumenta el gobierno, para desenganchar, potenciar trabajo, de salario mínimo vital y móvil? No, no, las argumentaciones son, casi inexistentes, en realidad, en realidad son decisiones políticas, de hecho, porque, no hay, no hay una argumentación, incluso con, con esto de frenar, de querer dar de baja, eh, salario complementario, entre las fiestas, es una locura, la incompatibilidad, y todo eso, no, no, las argumentaciones son, son, eh, incomplejables, entiendes, o sea, uno para, no, hablamos entre compañeros, decimos, che, esto es absolutamente ilógico, parece, fue un tiro en el pie, es un, es un, autogolpe berreta, están locos, esquizofrenia, la única lógica, que, bueno, y todo, corre por, por mi cuenta, no, obviamente, me hago cargo, es que están siguiendo a rajatar, la, la, la política del fondo monetario, y que, alguien le dijo, bueno, este, ajusta por acá, y es un ajuste político, porque nosotros, lo que, lo que significamos, para el PBI, para la cerca del Estado, es mínimo, y es un error, estratégico, táctico, y de maniobra, en toda la línea, de parte del gobierno, que también, en decisiones, en su característica, nosotros, nuestros compañeros, vamos a ir a bancar, que lo hemos trabajado, ayer, más allá de la diferencia, que tenemos, los distintos movimientos, no solo del Autel, sino también, con otras organizaciones hermanas, de, de otras coordinadoras, de movimientos sociales, a la Jumpa, lo vamos a bancar, a como hay lugar. Cristian, compañero Vasco, antes de ir a la movilización, que le vamos a, a profundizar en eso, nos gustaría que le, explique a la audiencia, cuáles son los argumentos, para, investigar, y dar de baja, alrededor de 250 mil, planes, yo lo que he leído, vos me podrás corregir, es que parece, que hay algunos compas, que han contratado, cable de televisión, o se han comprado, una motita, para hacer algún reparto, de la pizza, no es, es por ahí la cosa, es por ahí, es con incompatibilidades, durísimas, se instaló, con el tema de los dólares, que genera gran impacto, y demás, y es realmente, es como tratar de, a ver, si eso, eso ya complementario, no alcanza para sobrevivir, los compañeros, changuean para, para llegar a fin de mes, no alcanza obviamente, se gasta en la tangasta básica, en el día a día, eso es así, pero que instalen políticamente, que los compañeros, compran dólares, para estigmatizar, después las incompatibilidades, son, son, no sé, es como tratar de construir, una sociedad de castas, no, bueno, para estos, para todo esto se puede, para estos millones y millones, este, no se puede nada, después estaba, acordate, estaba el tema de las auditorías, esto se empezó, a instalar, con las auditorías, que querían, vigilantear, que los compañeros, hicieran trabajar, los compañeros, trabajan, trabajaron siempre, porque se, porque la bajada de línea, de las organizaciones, porque los cumpas, tienen una fuerte conciencia, de clase, lo que se perdió acá, es, este, la conciencia de pagar bien, en todo caso, se instaló eso, tratan de ponernos, tratan de ponernos, a la, a la, a la defensiva, nosotros, en aquel, entonces, ministro Zabaleta, le hicimos el planteo, había ahí un intento de maniobra, con los intendentes, eh, entiendo yo, para, disputar la territorialidad, al final, nadie garantizaba nada, del Estado, ni los intendentes, ni, ni las universidades, y terminamos haciendo nosotros, auditoría, con los compañeros, se ve que era una maniobra, que no le sirvió, después, ahora, la actividad de levantar, pero, esta estigmatización, se empezó a instalar, con la, con las auditorías, y después, bueno, obviamente, más fácil, eh, pegarle al más débil, o al que se entiende por más débil, y tratar de, de construir un, un chiospeatorio, o una acumulación de votos por derecha, no sabemos, pero, a los que se la fugan, y a los contrabandistas, no los controla nadie, quieren meter gendarmería, en los barrios, el conurbano, buena herencia, cuando la gendarmería, debería estar, y la prefectura, en vez de estar en el puente de Purrión, tienen que estar en el río Paraná, tratando de frenar, la, como es la, la, el contrabando, el contrabando, de soja, de, y bueno, y lo que hay atrás de eso, ¿no? Que hace poco apareció, no sé cuántas toneladas de merca, este, que salen de los, como es el, de los puertos de, de Rosario, y quieren meter, este, policizar la, como es la, las barreras populares, y encima, antes del 20 de diciembre, es una locura, una locura. Entonces, no sé si extenderme un poquito en esto, Vasco, pero, una información, propia, ¿no? Yo soy un profesor, de escuela jubilado, sí, trabajaba mucho, porque militaba, pero, viste, como uno milita, parece que milita, trabaja poco, no, yo militaba mucho, pero además, trabajaba mucho, así que me jubilé con, 41 horas, cátedra semanal, y cobro, una jubilación, de 170 mil pesos, que parece mucho, pero tampoco es, extraordinario, pero, ¿por qué digo esto? Para tomar referencia, que un plan social, no llega a los 30 mil pesos, claro, la gran mayoría, no llega a 30 mil pesos, 28 mil, y moneda, y después, con los salarios ya complementarios, que son algunos compañeros, que están, bajo convenio, de algunas obras, algunas pequeñas obras, que se convenian con el Estado, no llega a 50 tampoco, 27 mil 500, son el salario complementario, básico. Claro, es una miseria, y nos vienen a obitar, estamos todos locos, entonces, bueno, entonces ahora, que la audiencia conoce un poco más, cuál es la realidad, digámosle, qué, qué acciones, qué movilizaciones, qué están preparando, para responder a esta ofensiva, del Fondo Monetario Internacional, a través del gobierno. Sí, bueno, justamente tratar de frenar, todas estas movidas, el día lunes habrá una reunión, donde se, se afinará, se acordarán los criterios, de la movilización, la idea nuestra, es que esto se nacionalice, por supuesto, y que se movilice, en todas las provincias, porque bueno, porque, también los gobernadores, deben fijar posición, esto, digamos, ante el vacío, de poder que hay, en el ejecutivo, pareciera que los gobernadores, no juegan nada, y tienen muchísimo poder, se desengancha, de las elecciones nacionales, hacen lo que quieren, y nos siguen viendo, como él, nos siguen viendo, los compañeros como, como potenciar, eso también, ¿no? Posible o potencial, clientela política, y, bueno, de obra, super, pero, super, flotada, entonces, tenemos que hacer algo, a nuestro entender, del Frente 22, nacional, federalizar la lucha, los compañeros están, a full, porque, además, no solo eso, hay un montón de demandas, viste, con esto, de la inflación, la agropante, los comedores, están cada vez más lleno de gente, y de pueblo, que está más allá, de lo que es la economía popular, y no quieren abrir boca, de alimentos secos, los merenderos, parece, viste, si no son de la cámpora, no te lo quieren dar, porque es así, entonces, los cumpas, están, también quieren salir, desde, La Rioja, es un, polvorín, Salta también, Tucumán otro, y te puedo seguir contando, hasta aquí al fuego, es así, vamos a tener, vamos a tener, por supuesto, estos años de lucha popular, no tenemos conciencia, cuidamos a nuestros compañeros, somos movimientos sociales, pero bueno, pero tampoco nos podemos llevar, llevar este, dejarse a ir por delante así, bajo ningún punto de vista. Es importante, eso que acabas de decir, cuidar a nuestros compañeros, nuestras compañeras, porque parecería, parecería que, bueno, en los dirigentes, en los movimientos sociales, prima el clientelismo, y la gente va, para que ustedes recauden. Claro, no, no, ahí se ha construido, una estigmatización, muy jodida, que tiene que ver, no solamente por nosotros, sino también, por todo lo que sea, organización, un colectivo, a tratar de destruirlo, y bueno, yo tengo, tuve el honor de haber sido, referente, del histórico, movimiento Aníbal Verón, tiempo intípico de año, en aquel momento, muchos compañeros, que estábamos en aquel entonces, están en el Frente 22, y, teníamos la, la, la misma actitud, antes de la vida, que teníamos en aquel momento, viste, que tenía Darío Santillán, y todo eso, bueno, eso, que nosotros, eso es la formación, que recibimos de ustedes, este, eso que vos decías, que trabajabas mucho, bueno, el revolucionario, o el que quiere un cambio social, tiene que ser, el primero a la hora de la lucha, el primero a la hora de trabajo, el mejor compañero, el ejemplo, la pedagogía del ejemplo, eso, 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 en el campo popular, está presente, y es un, y es una herramienta de concientización, permanente, este, en los tiempos que corren, ¿no?, con las organizaciones actuales, los actuales, métodos de lucha y demás, pero la continuidad histórica, la tratamos de llevar adelante, este, y si un dirigente, es un rastrero, es peor que el enemigo, es un traidor, es así. Una penúltima pregunta, Sí. Cristian, eh, leí que hubo una reunión, con el presidente, y la, la ministra, y algunos dirigentes, compañeros de ustedes, Sí. que postergaban la aplicación, de estas medidas, para febrero. Eh, sí, postergan las bajas. Las bajas. Cientas mil bajas. Ah. Y si después, sobre lo otro, que te comentaba, eh, no hay nada. O sea, que la movilización continúa. Sí, 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 totalmente, totalmente. Estamos, antes no queremos, esto, puede ser a terminar, con, un 24, un, ¿cómo es? Una realidad, este, y hoy, la pasa a todo el país, pues, que no queremos, pues ya termina así. Entonces, compañero, la responsabilidad, tío, vean. Sí. Cristian, Ramuspe, Vasco, ¿cuál es la consigna para los próximos días? Bueno, básica, la consigna que tenemos todos es el estado de la desmovilización. Eh, y, como ya estamos, y, a dos semanas, yo, eh, no sé, ellos nos quieren poner a la defensiva, que de hecho lo están haciendo, pero, como es, yo sale de la electricidad, a veces en la defensa, también se construyen contra la ofensiva, y el pueblo también está harto de que la política esté jugando, viste, esté en un, en un cumpleaños de 15, y no miren la realidad del pueblo, viste. Todo bien con todo, con algunos, ponele, pero, están en cualquiera, algunos, están discutiendo cosas que, no solamente, soy para nuestro pueblo, muchos compañeros que, que vienen del peronismo, deberían recordar a, a Perón, que decía que la diferencia entre la acción política y la politiquería es, que la politiquería discute acciones secundarias, no hace nada, y la acción política, justamente, fundamentales, que atañen al pueblo, y eso, no lo están haciendo. Bien, Cristian, este, te agradecemos acá, con Mauro Fontella, desde todos los fuegos, tu participación, en nuestro programa, y nos has dejado un, panorama bastante claro, de cuál es la situación, y nosotros, como militante, que podemos decir, les alentamos a continuar en la lucha, y nos vamos a ver en algunas movilizaciones, porque estamos viejitos, pero todavía nos pica, eh, las ganas de estar marchando, con las compañeras, con los compañeros, así que, Cristian, un fuerte abrazo, y, adelante. Bueno, muchas gracias, para mí es un honor, eh, hablar con vos, este, como te dije, para mí, y para un montón de compañeros, que vivimos de esa generación, del 2001, nos hemos formado, con el ejemplo, de, de las organizaciones, de los 70, y, y bueno, con ese, hermoso libro, esos dos tomos hermosos, de A vencer o morir, que hiciste, que a nosotros nos orientó, porque, viste, nosotros somos, hijos del neoliberalismo, si se quiere, y costaba mucho, y uno de los temas fundamentales, de la formación política, este, y bueno, ojalá nos podamos encontrar pronto, y charlar, y hacer cosas juntos, un fuerte abrazo a todos, y, y de vuelta, un honor. Fuerte abrazo, Cristian. fíjate, 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 Gracias.